Los distintos espacios culturales de las Condes abrieron sus puertas para sumarse al Día del Patrimonio Cultural 2017. En Santa Rosa de Apoquindo, los asistentes pudieron disfrutar del folclore en vivo, talleres de arte para niños donde decoraron su propio volantín, una plaza ambientada en el año 900 con personajes de la época y el hermoso entorno de esta casona histórica. El pueblito Los Domínicos tuvo una atractiva muestra de autos antiguos, combinado con los oficios tradicionales de los artesanos de este centro patrimonial. También hubo visitas al Observatorio Calán, actividades en el Museo Interactivo Audiovisual y recorridos por el Centro Cultural Las Condes, conformándose un hermoso panorama de domingo para los vecinos y amigos de Las Condes.